Quiero invitarte a conocer la vida que imaginé Donde no existe el dolor y cabe un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar Vayamos lejos de amor, lejos de acá Mis ojos pueden llevarnos a... Mueve tu cintura, que rico Muévete nena, hoy quiero Ella tiene los ojos más profundos que el mar Las respuestas a las preguntas de mi necesidad Toco, siento, miro y en tu piel Se va el invierno esta vez Si te quedas a recordar No podrás mirar a tu alrededor Solo deja tu alma volar Cantando, la vida es mejor Cantando, y siempre mi voz oirás Al mundo descubrirás Te quedas a recordar ¡Gracias por ver! Yo pues sí,ulation de Unión ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video